Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey grandemente exaltado Yo soy por siempre, Señor En el mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Extrañoso Rey de Gloria Extrañoso Rey de Gloria Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres fino Eres asombroso para mí Por que levantas tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande Que eres grande Es un ansa Es un ansa Que adoramos re Oh 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 Alguien dijo, nada hay nuevo bajo el sol Todo es vanidad, nada más que esperar Pero tú haces todo nuevo La línea crucé, ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más, yo quiero más Nadie ha visto lo que tú vas a ser Nadie puede imaginar lo que está por llegar Porque tú haces todo nuevo La línea crucé, ahora vivo por fe Un millón de veces cantaré Por un millón de días te veré Tu espíritu me lleva a donde estás Un millón de veces más Un millón de veces más, yo quiero más Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces De un millón de himnos tú eres digno Un millón de himnos tú eres digno Un millón de veces lo mereces Un millón de himnos tú eres digno 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 Tú me llevas donde estás, un millón de veces más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un nuevo día empezó y ahora quiero volar en pos de ti, quiero andar. Y confiando en tus brazos de amor viviré. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Ya no correré más de ti, puedo sentir que me atrae tu amor. Has sembrado dentro de mí esta pasión por santidad. Y confiando en tus brazos de amor viviré. Desde el amanecer hasta que el sol se vuelva a poner. Viviré en libertad, tu amor la victoria me da. Nada pagará mi amor para ti. Tu fuego consume mi ser. Y confiando en tus brazos de amor. Y confiando en tus brazos de amor. Y confiando en tus brazos de amor. Viviré en tu amor. Te voy atitolland принцип de tu amor. Y confiando en tus brazos de amor ears. Tú somos de tu amor. Y confiando en tus brazos de amor. Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti y al estar aquí, delante de ti, te adoraré. Mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. 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 Te adoro a ti. Señor, elimina este día todo temor de nuestra vida. Cúbrenos, Señor. Abrázanos. No hay nadie, Señor. No hay nadie como tú. 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 No hay nadie como tú No hay nadie como tú Porque siempre que yo te busco Tú estás junto a mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú 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 Levanta tu voz y díselo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Háblale al Señor Dile Porque siempre que yo te busco Tú estás junto a mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú Tú vienes hacia mí Porque siempre que yo te llamo Tú vienes hacia mí Por eso y por muchas cosas No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie o no No hay nadie como tú Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Haz enemigo y vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Al enemigo y vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Vamos a pelear contra las fuerzas del mar Para liberar nuestra nación Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, toma tus almas, ven a pelear Iglesia de Jesús, no esperes más Toma tus almas, ven a pelear Al enemigo y vencemos en el nombre de Jesús Somos el ejército de Dios, nada nos podrá detener Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Declaramos que tú eres el rey de reyes Soberano Dios, sobre todo principado Sobre todo potestad Tú reina, tú reinas, tú gobiernas con poder Diga gloria a Dios Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina, el reina, el reina con poder Porque el reina ¡Gracias! Necesito aprender un poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no estoy solo porque Él descuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no va tu sol Y no va tu sol Y no estoy solo porque Él descuida de mí Yo sé Descuida de mí Descuida de mí Descuida de mí Descuida de mí Y no va tu sol Eres adorado Eres adorado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya 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 Dios en adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Dios imparable Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tienes el control No tengo temor En mi corazón Tienes el control No me falta nada si te tengo aquí No me falta nada si te tengo aquí Si eres alabado, eres exaltado En tu nombre levantamos Aleluya, Aleluya Corazón, damos, nos unimos hoy Te cantamos, Dios, en adoración Dios sin parado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible Dios sin parado, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible No tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada si te tengo aquí No me falta nada si te tengo aquí La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo Va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va conmigo Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualante, eres inigualante Eres inigualante, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualante, eres invencible No tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo de amor, en mi corazón Tú tienes el control No tengo de amor, en mi corazón 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 Nada Si te tengo A ti Si te tengo A ti Señor No me falta nada Si te tengo A ti A ti A ti Porque te tengo A ti Que se oiga esa alabanza En todo el mundo No me falta nada Te tengo a ti Jesús Empieza a adorarle Tus grandes palabras Llena este lugar de adoración Te tengo a ti Te tengo a ti No me falta nada Tú peleas Tú peleas por mí Te tengo a ti El cielo y la tierra creó De la tierra Él nos levantó Aliento sopló Su imagen nos dio Y en su reino Él nos abrazó El cielo a la tierra amó Y la tierra su amor traicionó El cielo lloró De cada mancho El propósito de la creación El cielo y la tierra nació De su trono a un pesebre llegó Como hombre creció El Hijo de Dios al perdido Su amor extendió El cielo a la tierra besó Con milagros su gloria mostró Enfermo sanó Aliento sació Como fuego en la noche brilló Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos El cielo y la tierra murió El cielo y la tierra murió Cada gota de sangre vertió Clamando perdón Para el pecador En la cruz la esperanza venció El cielo y la tierra murió El cielo y la tierra triunfó El cielo y la tierra triunfó Del infierno las llaves tomó En gracia y justicia El resucitó Toda gloria a Jesús Nuestro Dios Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Los redimidos cantamos Aleluya Desde la tierra adoramos Aleluya Aleluya Emanuel Eres el cielo Eres el cielo En la tierra En la tierra Trae tu reino Emanuel Emanuel Cuyas la gloria Emanuel Para siempre Emanuel El cielo El cielo a la tierra bajó El Espíritu El Espíritu Santo El cielo en la tierra El cielo en la tierra Aquí está El cielo en la tierra 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 He aprendido la lección del amor divino El cielo en la tierra Que me transformó cruzándose en mi camino El cielo en la tierra Y que dio a mi vida entera Otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá Para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará Su llama Salga el sol Por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción He despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar De mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Que se alegra tanto De que haya vuelto a casa Que no piense Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo dueño Tengo dueño Me atraviesan Me atraviesan sus palabras Y su voz Que se alegra Que se alegra Tanto de que haya vuelto Que no piense Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormido en su regazo Lo he sabido Tengo vida Tengo vida Tengo dueño Tengo dueño Y soy querido ¡Gracias! ¡Gracias! Tú, Rey Salvador, me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor De cómo el Salvador, dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino, y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de cómo el Salvador, dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio La cruz, habla de amor De cómo el Salvador, de cómo el Salvador, dio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó, y salvación al mundo dio Abriste la puerta, y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Me puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó y salvación al mundo Dios Su vida dio La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado La cruz habla de cómo el salvador dio todo por un pecado Al pensar lo que has hecho en mí Cuán profundo tú me amaste Sin dudar me escogiste a mí Por mi nombre me llamaste Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu amor Tu lugar es ahora en mí Al creerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores Desvanecen Me haces fuerte Oh, 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 oh Dame, bebé Dame, bebé De tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Tu inagotable amor Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él 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 ¡Gracias! Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tu palabra La gracia y el perdón Dios de pactos Que guardas tus promesas Dios de pactos Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Toma ese momento Y le dé gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la puerta De agradecimiento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Y Aplauda su grandeza Cada vez más violencia Más maldad Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados Niños abandonados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo Y decidiendo Solo El interés Más maldito Más maldito Más maldito Más maldito Más maldito Más maldito Maldito Amjale Más maldito Estebe El Drop Me こちら Sir sw sw Y Amjale Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu, si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros Si mi pueblo se volviese y me buscase Renovando así su entrega y su fe Si me amasen como aman sus caminos Si olvidasen los rencores del ayer Yo abriría las ventanas de los cielos Y la tierra hoy fería mi poder Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, 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 bus Mientras tanto aún repito como antaño Buscadme, buscadme, buscadme y viviréis Gracias Señor Tú eres precioso Tú me has tomado Señor Para que esté en tu presencia Para que esté en ti Señor Pueda brillar Cuando veo tu amor Cuando escucho tu verdad Cuando siento tu calor Y admiro tu bondad Me deleito en ti Señor Yo me gozo sólo en ti Me sustento en tu amor Y por siempre te alabaré Sólo aquí ¿Quieres cantar conmigo este canto al Señor? Declarale tu amor Cuando veo tu amor Cuando escucho tu verdad Cuando siento tu calor Y admiro tu amor Y admiro tu bondad Me deleito en ti Señor Yo me gozo sólo en ti Me sustento en tu amor Me sustento en tu amor Y admiro tu bondad Y admiro tu bondad Y admiro tu bondad Me sustento en tu amor Y admiro tu bondad 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 Yo me sustento en tu presencia Te adoro en santidad Te bendigo con mi vida Y yo quiero Me sustento en tu presencia Te adoro en santidad Toma nuestras vidas Aleluya